Vamos amarraditos los dos, secumas y perciopelo, tú con un reclujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, las amigas y el alcalde. Dicen que no se estila llamar, ni tu peineto ni mi pasador, en que no se estila llamar, ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojados y mi orgullón, cuando barre mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, tropecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor, y tu agitas con don aire tu pañuelo. Nos estilan, ya sé que no nos estilan, que me ponga para cenar jardines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, tropecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor, y tu agitas con don aire tu pañuelo. Nos estilan, ya sé que no nos estilan, que me ponga para cenar jardines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Yo me quedo en casa.